Hola, mi nombre es Miriam Ferris y hoy os quiero traer una meditación para sentir. Me gustaría que fueras a tu memoria y eligieras una persona a la que no hayas podido olvidar. Que sea alguien que te duele lo que te hizo o que por mucho que hayas intentado no hayas podido olvidar y sobre todo perdonar lo que te hizo. Vale, vamos a entrar en la meditación y vamos a perdonar desde el corazón, a sentir el perdón. Venga, vamos a cerrar los ojos, a respirar profundamente. Poco a poco vas a ir sintiendo como tu cuerpo se libera de la tensión. Inhalas y exhalas. Y cada vez que exhalas, cada vez sientes más y más la relajación en tu cuerpo. Siente también como tu mente se va quitando y vas dejando como los pensamientos diarios, ¿no? Te va dejando espacio para ti. Espacio para la tranquilidad. Imagina como ahora desde tu corazón sale como una escalera de caracol. Y tú en pequeñito vas a ir descendiendo por esa escalera de caracol. De repente llegas abajo del todo y delante de ti hay una puerta muy grande. La abres. Y de repente siente como todo el amor que hay dentro de tu corazón te rodea. Rodea primero a ese minillo que bajó y luego poco a poco va rodeando de a ti. Tien grande, puedo decirlo de alguna forma. Desde este espacio amoroso y sagrado me gustaría que tuvieses la cabeza como mirando hacia abajo para conectar con el corazón. Vamos a hacer una pregunta y vamos a esperar a sentir a ver qué nos hace sentir nuestro corazón. ¿Vale? Ese sentimiento puede venir acompañado de imágenes o como información adyacente. Puede que sea en forma de pensamientos para entender qué hay ahí detrás. ¿Vale? Vamos a hacerlo juntos. Cierra los ojos, pon la cabeza mirando hacia el corazón. Pregunta. 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 ¿Por qué no puedo o no he podido hasta ahora perdonar a esa persona? Pregunta. Que te muestran si hace falta la vida original desde donde viene. Pregunta. ¿Cuál es el origen verdadero de esto? Sigue respirando y te llegará una emoción. Puede que te venga ira, puede que te venga como que esa persona te defraudó. Puede que sientas muchas cosas. Cuando sientes la emoción, pide por favor integrarlo en amor. Y vas sintiendo como poco a poco esa sensación desagradable que te vino, se va diluyendo. Va desapareciendo. Pregunta. Una vez se haya disuelto del todo y ya no sientas esa sensación. Pregunta. Pregunta. Sienta. Y tú y esa persona aún queda algo más. O si hay otras cosas en alguna otra vida que están por perdonar y por integrar. Sigue respirando. Y siente. Puede que te vengan sensaciones como que en otra vida jugabais roles distintos. A lo mejor aquí no os conocéis y en otra vida erais hermanos. No importa. Todo lo que sientas está bien. Si sientes una traición o algún otro tipo de emoción que queda por integrar, cierra los ojos, pide por favor que te ayuden a integrarlo. Y ese amor en el que te rodea y tu amor interior con tu esencia, tus maestros están todos ayudando en este momento. Poco a poco ese sentimiento, esa emoción se va diluyendo. Podemos dar otra vuelta incluso. Podemos preguntar. Bueno, si hay algo más que tenga que perdonar, por favor, mostrarme la raíz porque así no vamos para atrás, para atrás, vamos a la raíz de todo. Te vuelven a mostrar otro sentimiento feo. Llámale como quieras, cada uno sentirá una cosa. Tristeza, ira, puedes sentir muchas cosas, pero sobre todo es un sentimiento que no gusta. Entonces pide por favor integrarlo. Que te ayuden a integrarlo. Poco a poco sentirás que como que se está procesando, aquí se están moviendo cosas, ¿no? Sentías unas cosas y ahora sientes otra y sobre todo sientes liberación. Esto solamente es perdón a nivel de tu corazón. No hace falta que vayas a hablar con esa persona ni a pedir perdón en directo, en la vida real, si no lo sientes así. Lo importante es que procesemos el perdón en nuestro corazón y que la relación que teníamos como truncada por no poder perdonar, por lo menos en nuestro interior, se vaya liberando y vaya fluyendo. Entonces lo importante es que visualices a la persona aquí y que de corazón le digas, yo te perdono. Yo te perdono. Porque deseas un comienzo nuevo. Porque deseas un comienzo nuevo, deseas un... como que esto cambie, que esto fluya. Pido a tus maestros que te ayuden a integrar todo lo que te falta para realmente sentir el perdón hacia esta persona. Pido a tus maestros. Puede que sientas perdón, pero puede que sientas que no haya sido del todo. No importa. Esto lo puedes volver a ir haciendo. Lo puedes hacer las veces que sientas con las personas que sientas. Vamos a cerrar la burbuja que habíamos abierto. Visualiza como esa burbuja se va haciendo pequeñita, pequeñita, pequeñita y vuelve dentro de tu corazón y la puerta se cierra. Cuando ya sientas que todo está cerrado, mira el antes y el después. Siempre a mí me funciona visualizar la persona delante, imaginarla delante y mirar qué sentimiento yo tenía antes y qué sentimiento tengo ahora para ver en qué punto estoy. Lo dicho, si sientes que tienes que volver a hacerlo, lo puedes repetir siempre que puedas y espero que lo hayáis sentido de corazón. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Un abrazo grande. Gracias por ver el video.